Y ahora otro gran éxito de toda la vida de los Petersons. En el paso del área nunca pude imaginar que un niño pequeño con solo tres años se pudiera enamorar. Y una niña ruta con largas coletas que llenaba maternal. Y entre clase en clase ella metraba para siempre su amistad. Y te levé de comprar un rochulador, te levé de escribir en tu corazón, te levé de que esto le fuera a mi amor, te levé. Te levé, te levé, te levé, te levé, me compraré un rochulador, te levé, y escribiré en tu corazón, te levé, que solo tú eres mi amor, te levé, te levé, te levé, te levé, te levé. Hoy en el recreo ella se ha acercado a pedirme el balón, y yo como un tonto sentí un gran calambre dentro de mi pantalón. Tuve unos cariocas de muchos colores y de nada me sirvió, pues yo lo que quiero es que no se borre tu nombre en mi corazón. Te levé, te levé, te levé, me compraré un rochulador, te levé, y escribiré en tu corazón, te levé, que solo tú eres mi amor, te levé, te levé. Te levé, te levé, me compraré un rochulador, te levé, que escribiré en tu corazón, te levé, que solo tú eres mi amor, te levé, te levé. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!